...navidad desocupada. Bah, el del profesor fue mejor. Vender, cállate. Se supone que estás muerto. Diga lo grandioso que soy. ¿Y por qué no lloran? Parece que están esperando el autobús. Oh, Danny Boy, llorando están las gaitas. ¿Quién es Danny Boy? De norte a sur hasta... ¿Danny Boy? ¿Estás en mi funeral? ¿Cantando sobre un sujeto muerto llamado Danny Boy? ¡Eres un molusco cabeza hueca! Estoy expresando mi dolor. ¡Lárgate! Te diría que no dejaras tu empleo, pero también para eso eres malo. Nos estamos esforzando. Su esfuerzo es inútil. Digan algo bueno. Hasta ahora es tontería tras tontería. ¡Estoy muerto! Demuéstrenme su amor. Véndele la tan especial. Más triste y fuerte. ¡Véndele la tan especial! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Oh, Danny Boy!